Música ¿Su nombre? 4400 Oiga señora Andrea, y traes el premio, ahí empezaron a recibir más gente, llegó mucha gente Mucha gente, mucha gente Nos esperábamos que iba a ser tanta gente La verdad es que cuando sacamos el tercer lugar, hace dos años atrás, no fue así ¿Cuántas empanadas están vendiendo más o menos al día? Ahora en este momento estamos como en unas mil por lo menos O sea que vendíamos antes un poco menos ¿Cuánto vendían? El día lunes por ejemplo, que era el día normal, así como entre 300 a 400 empanadas Y ahora llegamos a mil más o menos Claro Y hay un aumento en martes, miércoles y pedidos que tenemos ya adelantados de para el 18, para el 17, para el 14 Y hay varios pedidos de eso ya ¿Cuál fue la clara usted cree para ganar? La buena masa, el buen pino, el cariño que ponemos todos para trabajar, todo el equipón, trabajamos todos Y eso creo que es lo que más vale, que la gente quiere la calidad Y que se mantenga siempre, o sea, no que se cambie un día una masa, otro día otra masa Exacto Yo vengo de Linares, séptima región, a comprar empanaditas, porque escuché volantiles que había sacado el premio y bueno, vine a probarla Qué bueno que me guste Sí, yo creo que van a gustar Ya, gracias Cuatro volantes de viaje Muchas gracias Hasta luego, gracias Hola, gracias ¿Vienes a almorzar? ¿Vienes a almorzar? Él es un cliente que tenemos hace muchos años Ya De las empanadas, de la comida, del almuerzo, de todo ¿Y qué le parece que hayan sacado este año en primer lugar? Que es lo mejor ¿Lo mejor en empanadas? Yo puedo decir que yo era muerto también, por eso vengo a más de 15 años para casa Claro, porque ese también es otro de los fuertes que tienen ustedes, ¿no? Claro, claro Pero le hacen, 15 años nunca lo ha fallado, todos los días Pero cuéntanos un poquito de las empanadas, ¿por qué cree usted que ganaron? ¿Qué es lo rico que tienen las empanadas? Yo creo que yo sabía que es lo mejor que es lo otro Pero usted como cliente, ¿cuál sería su precisión? El sabor, pues Y los que no te repiten Ya Eso es lo que yo que soy inteligente, no repiten Por ejemplo, el lunes irán una o dos para probarla y ayer ya traían pedido de la hermana, de la tía y todos llevaban... Les gustaron, quedaron felices Sí, tengo una señora que llegó de Maipú, que venía en micro, que me dio no sé qué pobrecita venía de Maipú y llegó aquí no quedaban empanadas Tuvimos que hacerle empanadas para que pudiera ella... Claro Y el peru no, dijo yo, espero, pero me quedo y me llevo la empanada Porque acá en Santiago ustedes no tienen otra sucursa No, 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 no tenemos el error Don Víctor, ¿qué le pareció a usted cuando el Círculo de Cronistas Astronómicos lo consideró como una de las mejores empanadas de Santiago? ¿Le gustó el premio? ¿Qué sintió en ese premio? Sí, es una sorpresa, pero más bien casi esperada porque estábamos trabajando para llegar a eso ¿Ustedes ya habían sido uno de los mejores catalogados años anteriores también? Claro, habíamos sacado el tercer de ese puesto Claro Y bueno, ahora una sorpresa agradable, esperable Ahora, ¿cuántos años lleva usted con el tema de las empanadas? Nosotros llevamos como 40 años en empanadas, pero aquí en este local estamos hace 18 años Ya, pero cuéntenos eso, que es súper interesante porque usted tiene, la sucursal no las tiene acá dentro de Chile Sino que sus locales están en... En Sidney, Australia En Sidney, Australia, ¿y quiénes están allá? Están mis hijas Ya Mis dos hijas están administrando negocios Ya, ¿y cómo les va allá? Bien, hace 30 años que estamos allá Volví y nos instalamos acá Ya, perfecto Y no le venden solamente a la comunidad chilena allá, sino que también a la misma gente que vive allá También han ido probando estos sabores Claro, claro Toda la comunidad sudamericana y además también la Australia, nuestra gente, nuestra nacionalidad Perfecto Ahora, esto de haber sacado el primer lugar también le ha traído muy buenas consecuencias para usted Sí, por supuesto Está lleno Sí, ha sido un aumento muy importante estos tres días Estos tres días hemos estado sobrepasados con la producción Y hay gente que ya las había probado y hay otra gente que por primera vez la prueba porque salieron las ganadoras Exacto, claro La mayoría de la gente es la misma que viene pero mucha, mucha gente nueva Ahora, ¿cuál es lo que usted cree que fue la clave o qué le dijeron a usted los del círculo cronista gastronómico? ¿Por qué fueron elegidas las mejores empanadas? ¿Cuál es el secreto? Bueno, el secreto, bueno, ellos toman muchas, muchas, muchas cosas Que sea la cocción, o sea, el dorado de la empanada, que sea bien Que los ingredientes estén bien Que sean lo suficiente, que no sean muchos ni pocos, sean los justos Eso más que nada Y el gusto, imagino que ellos toman Y el tema de la masa también es importante Sí, la masa son recetas familiares por muchos años que nosotros las hemos ido mejorando